Hoy en Ángulos Cancelan mitin de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco por agresión a balazos El PRI denuncia a Abraham González por repartir publicidad en la Policía Municipal El PAN presume encuesta en la que su candidato a la gobernatura va en segundo lugar Convocan a foro para redactar una nueva constitución para el país Hoy en el estudio, Alberto Cárdenas, candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalajara Bienvenidos al primer Infomagazín de la televisión en Guadalajara Esto es Ángulos, una agresión a balazos provocó que se cancelara un mitin en Tlajomulco Este domingo, momentos antes de iniciar un mitin del candidato a la Alcaldía de Tlajomulco Por el PT Movimiento Ciudadano Ismael del Toro, se registró una agresión con arma de fuego En el evento convocado en la Plaza Lagunitas, en la localidad de San Agustín Se encontraba tocando la banda San Miguel y el punto de reunión se percibía lleno En el instante en que se escucharon los disparos, la gente comenzó a correr Tratando de refugiarse en diversas fincas a los alrededores de la plaza De acuerdo con elementos de la policía de Tlajomulco, hay una persona con una herida de bala en el hombro Al parecer de calibre 9 milímetros Y asimismo las autoridades afirmaron que hay al menos dos detenidos por la agresión El evento político fue cancelado después del incidente Por estos hechos, el candidato del partido Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, Ismael del Toro Interpuso este lunes una denuncia penal contra quien resulte responsable Señaló que es importante que este tema no se politice Y además no descarta que la riña fuera ajena a su campaña Sobre el tema, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro Manifestó que forma parte de la estrategia del PRI en alianza con el PRD para sembrar miedo Sin embargo, en el partido del Sol Azteca se deslindan de la agresión El PRD estatal y su candidato a la alcaldía de Tlajomulco, Quirino Velásquez Se deslindaron de cualquier señalamiento en su contra Por una riña donde hubo disparos en un mítin del candidato de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Que fue cancelado tras los hechos Además aseguraron que los responsables de este suceso son personas vinculadas a Movimiento Ciudadano El PRD señaló que el clima de inseguridad en Tlajomulco es responsabilidad del alcalde interino Alberto Uribe Y del candidato a gobernador Enrique Alfaro Ramírez Los que llevaron a cabo los disparos son gente vinculada con el candidato de Movimiento Ciudadano Son familiares de Roberto Cedillo, quien es trabajador del ayuntamiento de Tlajomulco Y el fin de semana Enrique Alfaro recibió el apoyo de uno de los pesos pesados del PRD El que sería el secretario de Gobernación en caso de que Andrés Manuel López Obrador Ganara la presidencia de la República El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Visitó Jalisco para apoyar a Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura A quien además le dio asesoría en materia de seguridad y desarrollo social Los que queremos un cambio Un cambio hacia adelante Pero lo que tenemos que hacer independientemente del partido al que pertenezcamos o militemos Es votar por el candidato que representa la opción progresista para esta ciudad Y para este estado queremos apoyarnos, que es Alfaro No importa si estás en el PRD Si estás en el ciudadano, si estás en el PT O si no estás en el mundo Sin embargo en el PRD manifiestan que el apoyo de Ebrard al Faro No representa la postura del partido a nivel nacional Ante el apoyo que mostró el fin de semana el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard En favor de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado El PRD fijó su postura y señala que no es un tema institucional del partido del Sol Azteca Sino una opinión personal del propio Marcelo Ebrard La posición personal de cada uno de los actores políticos a nivel nacional Pues es como lo digo, es personal Él vino aquí de manera personal, ni en representación del partido ni nada Decidimos que Fernando Garza fuera nuestro candidato y con él estamos acompañándolo El PRD en Jalisco señaló que la dirigencia nacional de su partido Respalda el proyecto de Fernando Garza Martínez como abanderado a la gubernatura Y el PRI presentó hoy una denuncia contra un panista por hacer proselitismo en instalaciones municipales Y cuestionó al procurador por no actuar contra otro panista El PRI Jalisco denunció al candidato a diputado federal por el Distrito 6 Abraham González Ulleda Por hacer campaña en las instalaciones de la policía de Zapopan Además Almaguer planteó el caso de Edgar Napoleón González Anaya Candidato del PAN a la alcaldía de San Miguel el Alto Quien ya gobernó ese municipio de 2007 a 2009 y está acusado por malversación de fondos Fue denunciado por el PRI, pero la procuraduría no ejecutó una orden de aprehensión ¿Por qué el señor procurador ordenó que se retuviera la ejecución de la orden de aprehensión Hasta que este candidato, nuevamente por el municipio de San Miguel el Alto, pudiera lograr un amparo? En tanto, en el PAN presumieron una encuesta en la que su candidato va en segundo lugar Y anunciaron que Josefina Vázquez Mota tendrá un gran cierre de campaña en Jalisco El presidente del PAN en Jalisco, Miguel Ángel Monraz, presentó una encuesta realizada por Intellect Institute En donde el resultado final muestra al candidato Fernando Guzmán en segundo lugar La encuesta se realizó en 82 municipios, dando un total de 5.350 muestras en total Anunció también que el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota será en el Estadio OVNI Live el 27 de junio Esta encuesta mandada a hacer por el partido antes del debate de los candidatos Nos demuestra cómo ha crecido y se ha consolidado la campaña de nuestro candidato a gobernador Y estoy seguro en estos días y por la sensación que hemos tenido nosotros en cada una de nuestras giras Que Fernando ya indiscutiblemente está a la par y por rebasar y ganar el próximo 1 de julio la gobernatura del Estado de Jalisco A ver si lo llena Josefina Vázquez Mota Y ya que andamos con las últimas visitas de los presidenciables a Jalisco Este domingo 24 de junio regresa Andrés Manuel López Obrador a hacer su cierre de campaña en Guadalajara El evento se llevará a cabo en la Plaza Juárez y tendrá como invitado musical a la banda Intocable En otras informaciones, un grupo de ciudadanos se plantea una tarea de largo aliento Que es redactar una nueva constitución para México Y para lograrlo comenzarán con un foro el próximo jueves Ahora sí, vamos a reflexionar sobre cómo nos queremos el país Aunque nos tardemos los años que nos tardemos Pero alguien tiene que empezar Hay gente que me ha dicho de los medios que esto es utópico Probablemente Pero si no empezamos a repensar el país que queremos La democracia Ya nos quedó corta la democracia representativa La democracia no se ejerce nada más el día que vas a votar Es una tontería, cinco minutos de voto más la fila en la casilla No, la democracia es algo que se ejerce día a día y que se va construyendo Y los ciudadanos como que aflojamos, ¿verdad? Y soltamos Bueno, pues ya es hora de que si queremos otro país Retomemos En el foro por la nueva constitución Que se llama la mera constitución Participan destacados constitucionalistas Como Miguel Carbonell, José Barragán Enrique Cartizo, César Cancino Y Carlos Ramiro Ruiz Moreno Entre otros El foro por la mera constitución Será en Casa Iteso Clavijero De nueve de la mañana a siete de la noche Este jueves Y todos pueden participar Y ahora vamos a revisar Ya que andamos en temas de democracia Lo que se habló en torno a este asunto A propósito de las elecciones de este 2012 En la presentación de un libro Este lunes, académicos de distintas instituciones educativas Presentaron en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara El libro México 2012 Desafíos hacia la consolidación democrática Un texto cuya premisa principal Es que las campañas políticas deben discutirse Las cuestiones que importan Más allá de las estrategias de propaganda electoral José Goldenberg Coordinador de los trabajos y expresidente del IFE Creen que los partidos y sus candidatos Deberían ofrecer diagnósticos y propuestas sustentadas Para enfrentar los temas nacionales Pues de esto depende La eficacia del Estado y la consolidación democrática Si por el contrario Como sociedad somos capaces De ventilar la complejidad De nuestros problemas Y esbozar algunas salidas A lo mejor las elecciones Se convierten En un momento de autorreconocimiento Por parte de una sociedad Compleja Profundamente desigual Y sobrecargada de problemas Y en otras informaciones La CONAFOR presentó Un balance de daños Del último incendio En el bosque La primavera La Comisión Nacional Forestal Presentó un informe Sobre la evaluación De daños Del incendio En el bosque La primavera Registrado el pasado mes de abril Y que afectó 8 mil hectáreas La CONAFOR informó Que el grado de afectación De estas hectáreas Fue baja en un 89% Y solo el 7% De las áreas quemadas Se consideran Con afectaciones moderadas Y el 9% Del arbolado Tiene posibilidades De mortalidad Actualmente Trabajan 600 elementos Del ejército En los trabajos De reforestación Se explicó Que el bosque La primavera Es adaptado al fuego Por lo que hay rebrotes De árboles De forma natural Tras el incendio Hay rebrotes Ya naturales Aún sin lluvia Se midieron Alrededor de 920 mil rebrotes En el área Para el Secretario De Desarrollo Rural Del gobierno estatal No es viable La propuesta De expropiar El bosque De la primavera Porque no representa Una solución Al riesgo De incendios forestales En la zona No, pues de poder Si se puede De que se debe De que sea la solución En nuestro punto Particular Como gobierno del estado No es el camino A expropiar Ni queremos generar Un conflicto Con los propietarios Lo que se tiene que hacer Es un área natural Protegida Sustentable Que permita Al propietario Del bosque Tener la oportunidad De vivir De su propiedad Que pueda tener La oportunidad De desarrollar Al mismo tiempo Que se cuida El bosque Y que le permita A él tener Un ingreso De su propiedad De su propiedad De su propiedad